Estamos aquí con Ana, del equipo de Real Remedios FC, de ahí de la Basílica de los Remedios, y pues vamos terminando el encuentro de esta jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cansada? Cansada. Muy cansada, pero muy contenta por el resultado y por el poco limpio que se tuvo. Ok. Nos dicen que este equipo pues ya es uno de los que va como punteros de la tabla. La vez pasada le ganaron a la Corona del Señor y esta vez le ganan a Guadalupanos FC. ¿Cómo les hace sentir eso? Pues muy contentos, pero sobre todo muy comprometidos a seguir entrenando y trabajando mucho la parte mental con el equipo. Ok. Hoy te toca meter uno de los goles, ahí te coreaban en la porra, todos aclamaban a Karen. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes de haber metido un gol? Pues no lo esperaba, no esperaba que fuera hoy. Muy emocionada y espero que vengan más con el grupo. Ok. Bueno, pues este torneo del Buen Pastor todavía sigue su curso. Vendrán nuevos equipos, nuevos retos. ¿Qué crees que puede mejorar tu equipo todavía en adelante? Ah, bueno, sobre todo mucho entrenamiento, pero mucho más la parte mental y la parte humana. Ok. Bueno, pues mucha suerte aquí a Karen, al equipo de Real Remedios. Esperemos que sigan en esa posición arriba de la tabla y que sigan metiendo muchos goles. Gracias. 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 Gracias.